¿Y los peores libros del año? ¿Cómo hago lo peor? ¿Cómo es la cara de psicosis? Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo lo peor del 2019. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo lo peor del año, que me encanta este vídeo. Y lo veo tan necesario, porque si nos pasamos todo el año hablando solamente de las cosas buenas que leemos, pues tendremos que dedicar un tiempo a hablar también de las cosas malas que he leído. Más que nada por ahorraroslas a vosotros, porque si yo ya he sufrido con un libro, qué tontería, que si vosotros estáis dudando en leerlo, pues ya os doy yo mi opinión. Y bueno, pues a lo mejor os sirve de algo. Ha sido un año extraño, como he dicho muchas veces, y no he tenido que sufrir, quizás, ningún libro excesivamente mal escrito, salvo alguno del que hablaré ahora. Pero ha habido muchos libros que han sido indiferentes. Y este año, más que yo creo, que lo peor es el año más decepcionante. Ha habido libros que de entrada tenían que haberme gustado mucho, y no me han gustado nada. Yo pensaba que conforme fuera transcurriendo el año, mi opinión de ellos iba a mejorar, pero incluso en alguno de ellos, la opinión ha ido empeorando. Y la puntuación que le doy a los libros ha ido bajando. Yo puntúo los libros en mi agenda, no tengo Goodreads. Pero bueno, yo voy puntuando los libros en la agenda que tengo, y cuando hago el repaso del año, hay algunos que le subo la puntuación, algunos que se los bajo, sigo el mismo sistema, 5 estrellas, lo único es que en mi agenda yo puedo puntuar con medias estrellas, que esa es una cosa que me da mucha rabia. Que en Amazon, por ejemplo, no se puede puntuar con medias estrellas. Entonces, pues eso. Creo ya os digo que más que nada ha sido el año de las decepciones. Hay un libro que me ha decepcionado muchísimo este año, y creo que ha sido el gran chasco del año, que ha sido La Voz de Amunet, de Victoria Álvarez. Ya lo dije en un vídeo de libros decepcionantes, fue un libro que cogí con muchas ganas, que todo el mundo estaba poniendo por las nubes, y que a mí no me gustó. Y ahora viéndolo con el tiempo, es que no me gustó. Yo esperaba que con el paso de los meses, y dejándolo en barbecho un poco, y si iba pensando en él, a lo mejor mi opinión de él mejoraba. Pero es que es un libro que no me ha gustado. No me ha parecido una trama redonda, como nos tiene acostumbrados Victoria Álvarez. No me pareció que los personajes, salvo a Amunet, fueran unos personajes tan buenos, como los personajes a los que nos tiene acostumbrados Victoria Álvarez. Y sí que es una gran novela, y es una novela muy ambiciosa, en cuanto a ambientación y a trabajo de documentación. Creo que eso es indiscutible. Y tiene ese estilo perfecto que tiene Victoria Álvarez, cuando escribe, pero no llegué a conectar ni con la historia, ni con los personajes. Y la verdad es que ha sido una de las decepciones del año. Otra decepción del año ha sido un libro también súper, súper, súper aplaudido, y que seguro que estará en los top de mejores lecturas de un montón de gente. Y ha sido Circe, de Madeleine Miller. No me ha gustado, no, no me ha gustado nada, no. Me ha gustado, pero me ha decepcionado mucho. En este caso, el boca a boca lo ha matado. Para mí, lo ha matado. Tantísimo hype, la gente habló tanto de él, ha habido una campaña tan grande, he escuchado tantas reseñas tan positivas de ese libro, que me ha gustado, pero... Bueno, es que a mí no me ha parecido para tanto, la verdad es que no me ha parecido para tanto. ¿Qué queréis que os diga? Está muy bien desde el punto de vista del feminismo. Es una historia que es interesante, es una revisión del mito de Circe, desde el punto de vista de ella, no de lo que los otros dioses no contaban de ella o decían de ella, sino desde el punto de vista de la hechicera Circe. Cómo llega y de cómo ella es desterrada una isla, y vive allí, y van llegando distintos personajes, distintos dioses, distintos personajes de la mitología, y vamos enganchando un mito con otro, porque al final me ha parecido una sucesión de los mitos que ya conocemos enganchados en un libro. Y la verdad es que yo me he quedado un poco a medias, francamente, con este libro. Esperaba que me gustara, tenía muchas ganas de que me gustase, está bien escrito, lo leí rápido, pero para mí la verdad es que ha sido un poquito decepcionante. Yo creo que sobre todo ha sido por el boca a boca. Todo el mundo hablaba tan bien que tenía las expectativas tan altas que era imposible que me gustara. Otro libro que me ha decepcionado un montón ha sido ¿Quién diablos eres? de Raquel de la Morena. Había escuchado cosas fantásticas de este libro, fantástiquísimas, y de la autora, y no me ha gustado nada. Este directamente no me ha gustado, es que no me ha gustado nada. Es un tocho muy grande, es un tocho muy muy grande, y no he llegado a conectar con los personajes, no he llegado a conectar con la historia de amor. El personaje masculino que se llama Duncan, creo que me parece un pan sin sal, total, ¿qué queréis que os diga? Aparece ya al final del libro y es sosísimo. Luego es como una amalgama de muchas cosas, hay vampiros y zombies y espíritus, y no sé, el tema paranormal, era como un romance paranormal, pero ni el romance me ha llegado, ni la parte paranormal me ha gustado demasiado. Creo que la trama en algunos momentos se enrevesa demasiado, y la verdad es que ha sido una decepción tremenda, y me costó leerlo un infierno. Otro libro que no me ha gustado nada este año ha sido un libro que se llama Perdón, que está escrito por una autora polaca, os dejaré la portada por aquí. Y era un libro que yo no sé por qué, siempre que lo veía en las librerías, me llamaba la atención. Me llamaba muchísimo la atención, veía la portada, está publicado por Nórdica, y no sé, me llamaba. Yo quería, lo quería leer. Y afortunadamente no me lo compré, y salió en un Kindle Flash, y me costó un euro por 89, porque es que, o sea, si me hubiera gastado 20 euros, o veintitantos euros que valen los libros de Nórdica, en ese libro me hubiera tirado por el vasco. ¡Qué libro más deprimente! Se puede ser melancólico y deprimente, y se puede ser melancólico y deprimente. Por Dios, qué bajada de ánimo, qué libro más gris, qué libro más intenso, qué libro más, no sé, tiene una prosa como muy rimbombante, todo tiene que ser como muy penoso, y los protagonistas tienen que sufrir muchísimo, y es gris. Estás leyendo el libro y es gris. ¿Lo ves? Tú te lo imaginas en tu cabeza todo el rato en blanco y negro. El final es súper deprimente, no conseguí empatizar con la historia de amor, ni con el drama de los protagonistas, y el protagonista acarrea un drama gordo con él, pero no sé, me estaba dando todo igual, lo terminé porque ya sabéis que yo me termino los libros, pero es que no, o sea, no, no, no. Bueno, leedlo si queréis, ya sabéis que esta es mi más humilde y sincera opinión, pero no. Otro libro que no me ha gustado nada, y este sí que está mal escrito, y me vais a decir, ¿cómo se te ocurre leerte eso? Pero todo tiene una explicación. Es un libro que se llama La Emperatriz del Mal, que lo tengo por ahí, pero ahora no me voy a levantar a buscarlo, que es una revisión del cuento de La Bella Durmiente a través de los ojos de Maléfica. Se lo han mandado un montón de booktubers en una caja muy chula, con agendas, y en este resurgir que están haciendo de las villanas, de los cuentos clásicos de Disney, a través de las villanas. Bueno, pues este libro es el libro que cuenta la historia de Maléfica. ¿Por qué me compré este libro? Porque además me lo he comprado para matarme. En papel que lo tengo. Porque el otro día vi con mi hija Maléfica la película, la protagonizada por Angelina Jolie. Yo llevo años de retraso y no la había visto. Bueno, pues me encantó, nos gustó muchísimo. Me pareció una película muy inteligente, muy bien hecha, muy buena revisión de La Bella Durmiente, que quizás es un cuento bastante acartonado y con una princesa que se ha quedado ya un poquito desfasada, y la verdad es que me gustó muchísimo. Y cuando vi este libro, pues pensé que a lo mejor podría ser también una buena revisión del cuento. No lo compréis, no lo leáis. Es una porquería. Está mal escrito, porque está mal escrito, no hay por dónde cogerlo. Está fatal escrito. Y luego, aparte, yo no sé si es que yo no estoy muy puesta en el mundo Disney, o es que, verdaderamente, es que el libro no hay por dónde cogerlo, porque hay un montón de personajes. Luego, al final, la historia de Maléfica Maléfica son tres páginas o dos capítulos y hay un montón de personajes que van saliendo y un montón de historias que se van entremezclando. Yo no sé si es que hay un libro antes y este no se entiende muy bien si no leéis el de antes o no leéis el de después, que no me ha gustado nada. Que me ha parecido tirar el dinero y que yo, de verdad, no os lo recomiendo absolutísimamente nada, pero vosotros haced lo que queráis. Y el último libro, que no me ha gustado absolutamente nada, pero nada, que me ha indignado, y que sin duda alguna es el peor libro del año, es La chica que he vivido dos veces o La chica que murió dos veces, la última parte de la saga Millennium. Madre mía. Creo que cuando lo leen no expresé del todo mi absoluto malestar con el libro. En general, la trilogía, no voy a hablar de la trilogía original, porque no voy a hablar de la trilogía original. Los tres libros que siguieron iban cada vez a peor, porque iban cada vez a peor. El cuarto fue un poquito menos malo, el quinto fue malo, y este ha sido horrible. ¿Cómo le das ese final a una, para mí, de las grandes trilogías de la literatura moderna? Es que la trilogía Millennium, de verdad, son tres libros perfectos, si no lo habéis leído, leedlo. Son tres libros que se salían completamente de la norma y del canon de lo que estábamos acostumbrados a leer en novelas negras. Son tres libros magistrales. Y este libro, bueno, los tres libros siguientes, y este libro concretamente, son tres novelas negras baratuchas y malas, y mal escritas, que no, que no respetan la esencia de la trilogía original, que se olvidan de la esencia de los personajes, que si había algo que brillaba Millennium son sus personajes, totalmente, y los tira por tierra completamente. Yo es que de verdad, verdaderamente creo que es que el hombre que no hababa a las mujeres es el David Lagerklaas, este, que ha escrito los tres libros siguientes, porque lo que le hace a Liesbeth Salander no tiene nombre. Era un personaje perfecto, bien hecho, bien creado, es que te tenía que gustar sí o sí, y se lo ha cargado, entre el libro se lo ha cargado, Dios mío, y además la trama de este libro es que tú la estás leyendo y estás diciendo pero qué cosa más absurda, ¿a dónde me quiere llevar el escritor? La culpa es mía por leérmelo, porque yo sabía que no me lo tenía que leer, pero ¿qué queréis que os diga? Quería ver cómo terminaba la saga, pero es que es muy malo, muy malo, malísimo. Los dos anteriores que ha escrito este autor son malos también, pero es que este me parece una burla a los lectores y me parece un ejemplo clarísimo de lo que digo siempre. No, se puede estirar el chicle, no, se debe estirar el chicle porque te cargas, ya os digo, se ha cargado una trilogía maravillosa, yo desde luego me quedo con la trilogía original y es que creo que no hay ni que entenderlas en conjunto, que son como dos trilogías aparte, la original que escribió el autor que está fallecido y los tres siguientes que ha escrito David Lagerkraf o tal, pero es que de verdad, o sea, no se lo perdono lo que le ha hecho a Lee Suençalander y lo que más me indigna de todo esto es que esto no ha sido el final. Tal cual termina, ya os digo que esto no ha sido el final, que todavía nos van a sacar el dinero con otros libros más dentro de unos años. Es que estoy convencidísima. En fin, esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, ya sé que os encantan la sangre, las vísceras y el critiqueo que me dejéis en los comentarios cuáles han sido vuestras peores lecturas de este año y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.